Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Esta dice, es importante que el número de cédula del cliente figure en la factura electrónica. Si el cliente es extranjero, se le coloca el número del pasaporte. Ok, listo. Entonces, resulta que la factura electrónica, los datos sobre el adquirente de los bienes o servicios los regula el artículo 11, numeral tercero, y le dan también el artículo 19 en la resolución 042 de mayo del 2020. Mejor que acabo de escribir que es de mayo del 2020. Listo. Entonces, perdón, que todo esto es parte de la respuesta. Vamos a poner acá el color rojito. Entonces, vámonos a la resolución 042 de mayo del 2020. Y, ¿qué pasa? Aquí, la resolución 042 de 2020. Y nos vamos al artículo 11 y también al numeral tercero. Listo. Entonces, luego miraremos el 19. Entonces, artículo 11, numeral tercero de esta resolución. Aquí está el artículo 11. El artículo 11 es el que dice requisitos de la factura electrónica. Y en el numeral tercero dice, identificación del adquirente según corresponda a sí. Y noten. Entonces dice, literal A, literal B y literal C. Hay un literal C dentro de ese numeral tercero, ¿sí? Donde le están diciendo que sí se va a poder incluso colocar el 22222222 cuando los adquirentes no suministran la información. Si hay un adquirente que no quiere dar el número de identificación, entonces el vendedor sí puede llenar con el 22222222. Ahora, en el artículo 19 de la resolución, artículo 19 de la resolución, se menciona que en los días de las famosas ventas sin IVA, artículos 22 a 26 de la ley 2010 del 2019, que a propósito en este año 2021 no han diseñado los tres días, pero se deben seguir haciendo de a tres días por año con las ventas exentas del IVA, los artículos 22 a 26 de la ley 2010 del 2019, porque eso es norma permanente. Eso no era solo para el 2020, sino para el 2021 o 22, hasta que haya otra ley que lo cambie. Entonces, en el artículo 19 de esta resolución 042, dice lo siguiente. Dice, artículo 19 de facturación para la venta de los bienes cubiertos, de conformidad con la resolución del artículo 26 de la ley 2010 de la ley 2010, que es el que regula los tres días sin IVA. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con ese artículo, para cumplir con eso que dice el artículo 26, los responsables facturadores electrónicos y adquirentes deben cumplir con los siguientes requisitos. Dice, la identificación del adquirente. Entonces, en los días de las ventas sin IVA, ahí sí no hay posibilidad de usar el 2222222222. En los días de las ventas sin IVA, hay que incluir siempre el nombre, porque esas ventas sin IVA se dejan hacer sin IVA si el comprador es una persona natural. Entonces, ahí sí es obligación que la factura electrónica en los días de la venta sin IVA tenga el nombre del adquirente, por eso lo destacamos acá en este editorial que se publicó en el año 2020. Lo buscan ustedes con estas palabras. Esto lo publicamos el 25 de junio de 2020. Este factor electrónico permite usar los dos dos para identificar al comprador, excepto en los días de las famosas ventas.